La Ruta Panorámica, ubicada a 25 minutos de San Salvador, se ha vuelto con los años uno de los destinos más visitados de nuestro país, recibiendo alrededor de 50 mil turistas mensuales. Uno de los municipios que se ubica en esta ruta es San Francisco Chinameca, que cuenta con un total de 7 kilómetros de ruta panorámica. Hicimos un recorrido por la zona para conocer parte de las opciones que tenemos como turistas al visitar este lado del país. Uno de ellos es la Casona Restaurante, un lugar entre árboles y flores que le invitan a visitarles. Abren sus puertas de viernes a domingo a partir de las 7 de la mañana para brindarle un exquisito desayuno campestre, acompañado por supuesto del delicioso café de la casa. No puede irse de acá sin dejar de probar las exquisitas tortillas de guineo, con un sabor inigualable. Ustedes van a encontrar la especialidad de nuestra casa, que es la sopa de gallina india. La gallina india la hacemos horneada en horno artesanal, ¿verdad? Tenemos la especialidad de nuestras tortillas que servimos a nuestros clientes que nos visitan, que son elaboradas con guineo. Ustedes, después de una comidita que se puede dar, puede descansar, ¿verdad? Todo el rato que usted quiera. Tenemos las áreas de los miradores, ¿verdad? Que también están habilitados para todas las personas que nos puedan visitar, ¿verdad? A la vez también le servimos el cafecito, que es el café de nuestra finca, que es el que se cosecha acá en esta zona. Es café de altura, ¿verdad? Y lo servimos con el postre. Está la quesadilla, una quesadilla artesanal. Como les digo, ustedes pueden venir, estarse un buen rato si quieren, descansando. Pueden también hacer las caminatas por nuestros senderos, porque tenemos habilitados dos senderos, el cual yo los invito para que también puedan venir, para que se desestresen totalmente, ¿verdad? Y aquí estamos, pues, esperándolos a todos ustedes. San Francisco Chinameca también cuenta con emprendedores, que poseen diferentes productos. Entre ellos tenemos a Don Salomón, que toda su vida la ha dedicado a la caficultura. Él elabora el café orgánico llamado Ical. También conocimos el proyecto Rosa Violeta Flower Shop, que se encarga de elaborar arreglos florales, centros de mesa para cualquier evento y unas bonitas velas aromáticas. Sebastián es otro de los emprendedores de San Francisco Chinameca. Él elabora vino artesanal a base de fruta y pomadas naturales. Visitamos también el emprendimiento familiar Miel Multifloral La Cabaña del Triunfo, donde nos dieron a conocer una amplia variedad de productos elaborados con miel de abeja, entre ellos un exquisito vino artesanal de frutas naturales, con sabores como guineo y flor de jamaica. Es momento de conocer el Cerrito Panorámico. Es un restaurante ubicado en el kilómetro 19 de la ruta. Aquí podrá encontrar una gran diversidad gastronómica, entre carnes y aves, además de una vista muy bonita hacia el lago de Lopango. En restaurante Cerrito Panorámico, también podrá encontrar refrescantes bebidas para pasar un momento ameno. Aquí ofrecemos una variedad de servicios para nuestros turistas que nos visitan. Dentro de ellos podemos mencionar carnes, tenemos un área de bar, tenemos música en vivo todos los fines de semana y cada fin de mes tenemos orquesta en vivo. Así que les invitamos para que visiten la ruta panorámica, el restaurante Cerrito Panorámico en el kilómetro 19, para poder ser una opción para ustedes como turistas en El Salvador y fuera de nuestras fronteras. Llegada la tarde, le invitamos a que visite Ical Café, que se encuentra en el kilómetro 19 y medio, un emprendimiento familiar que nos trae una amplia opción para disfrutar de un exquisito café. En Ical podrá degustar postres combinados entre fríos y calientes y disfrutar del clima que la ruta panorámica nos regala. Estamos con cafés de especialidad, tenemos una amplia variedad de platillos, platos fuertes, asados, postres, una amplia variedad de cafés, bebidas frías, con y sin alcohol. También contamos con música en vivo una vez a la semana. Invitamos a todas las personas fuera del país y también a las personas de nuestro país a hacer turismo interno. Nosotros estamos en la ruta panorámica a 25 minutos de San Salvador y Ical Café está situado en el kilómetro 19 y medio. Somos una nueva opción para hacer turismo local y estamos esperándolos. Un vehículo, así que como digo, estamos bendecidos gracias a Dios con una vista del lago Ilopango al Pacífico y como digo, nuestra ruta está bendecida con un aire puro y tenemos diversas gastronomías, así que invitándolos a toda nuestra gente de El Salvador a que visite nuestra ruta panorámica. Creo que está en mejor apogeo nuestra ruta. Como digo, contamos con diversos proyectos turísticos, contamos con 19 proyectos con distintos gastronomías, con distintos conceptos de comida. Nuestro clima es, como digo, es cálido, con aire puro y le digo, no se van a decepcionar. Creo que es uno de los climas que cualquier zona desearía tener este clima. Así que con el casco urbano, creo que visítenos. Allá los esperamos con los brazos abiertos. Allá tenemos nuestra iglesia católica, que nuestro patrón es San Francisco de Asís. Así que los esperamos en San Francisco Chinameca. Y para cerrar su tarde con broche de oro, le mostramos típicos Andrea. Una excelente opción para disfrutar de antojitos salvadoreños. Como esta deliciosa yuca frita, con pastelitos y muchas más opciones para culminar su visita por la ruta. Que cuando vengan a El Salvador, visiten típicos Andrea, que estamos aquí para, pues, que puedan deleitar estos productos que son nuestras raíces, que es algo bien propio, verdad, desde siempre. Se van a poder encontrar con esto que nos identifica como salvadoreños y como hermanos. Así que, hermanos salvadoreños, les invitamos y les esperamos a que nos visiten y estaremos esperándolos con los brazos abiertos. Estas y muchísimas opciones nos regala la ruta panorámica en el municipio de San Francisco Chinameca. Esperamos que pueda realizar este recorrido en compañía de su familia, siempre guardando las medidas de bioseguridad. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!